¿Ya pudiste? ¿Ya la sacaste? No, estoy batallando chingo. Ah, ahí está. Mira, están bien cerca. Mira, ahí está. La varilla, a ver si se puede. No, es que ya pude con este. Digo, perdón, intenté con este, no pude. Métale ese otro, a ver si alcanza. A lo mejor ese sí. A ver, ojalá ahí sí. A ver si se va a poder. Ya tenemos rato aquí con esto. Yo pienso que se va a alcanzar. Sí, oh, casi. Ya que alcance. Mira, no, a lo sale. Sí, sí, ya casi va a alcanzar. Asómate, asómate un poquito allí, me estoy asomando. Mira, ya casi, mira. Ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi. Ay, la sisita. Ay, se me va a caer. No, agárrala bien, que no se caiga. Ya casi, ya casi. Espérame, espérame, ahorita te lo saco. Ok, apúrate, ay no. Tengo una pinchura aquí. Ya tenemos de muchísimo rato. Espérame, eh. Ahí está bien? Ahí alcanza? Sí? No te alcanzó? No te alcanzó? Jálale, jálale. Jálale, ya me cancé. Jálale. Jálale. Jálale.